Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí está la cuenta Google, este teléfono Xiaomi que tiene MIUI 12.5, también compatible con MIUI 13, Android 12, Android 11, fácil y sencillo, otro método amigos, tengo varios métodos en mi canal para que veas cualquiera, compatible con toda la gama Redmi y Note, para que tú lo hagas en tu teléfono Xiaomi amigos, Note 8, Note 10, Note 11, Note 12, mejor dicho, lo que salga en adelante, este método te va a servir, listo amigos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar normalmente nuestro teléfono, ahí está ese candadito arriba que quiere decir que tiene esa cuenta Google activa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos a una red Wi-Fi, muy importante este paso, porque el método es con internet, listo amigos, apenas que nos conectemos, vamos a activar el modo TALBAC, que es volumen arriba y abajo sostenido, listo, listo, aquí me va a hacer un mensajito, vamos en activar, ponemos aquí en activar, sostenemos, sostenemos nuevamente, se me sale esta pantalla, si quiere la podemos cerrar, vamos a cerrar todo esto, si vamos a cerrarla, mejor, ponemos el siguiente y cerramos, vamos a cerrar aquí amigos, listo, ok, cerramos, y aquí amigos, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una L al revés, vamos en la primera opción, vamos en usar comando de voz, y vamos a decir aquí, abrir asistente de Google, y enseguida decimos abrir YouTube, y aquí se tiene que abrir la aplicación YouTube, amigos, muy importante llegar aquí a YouTube, y vamos a desactivar el modo TALBAC, que es volumen arriba y abajo sostenido, vamos en usuario, tocamos en ayudas y comentarios, se me va a abrir esta ventana, vamos al buscador, y vamos a escribir APPS Apps, y vamos en la primera opción, que dice delete off the server off en Android, listo, aquí vamos a entrar en esas eléctricas azules, se me va a abrir info de las aplicaciones, y aquí vamos a buscar la aplicación de configuración, y vamos en abrir, listo, aquí entramos a configuraciones, y vamos ahora en ajustes adicionales, accesibilidad, menú de accesibilidad, vamos a activar esto, vamos en permitir, entendido, y aquí me sale ese muñequito con los brazos abiertos, es muy importante que salga este muñequito, entonces nos vamos a regresar hasta info de la aplicación, y vamos a mostrar el sistema que muestre todas las aplicaciones, y aquí vamos a buscar unas aplicaciones que vamos a modificar un poquito, vamos a hacer algo en esas aplicaciones que vamos a buscar, listo, aquí vamos en configuración de Android, tocamos aquí, vamos en inhabilitar, y forzamos amigos, listo, muy bien, vamos hacia atrás, en la configuración que está abajo de Android, también vamos en forzar, vamos hacia atrás ahora, y ahora vamos a buscar la madre de las aplicaciones Google, que se llama servicios de Google Play, vamos a donde está ese rompecabezas colorido, listo, aquí estamos aquí, y vamos en inhabilitar la aplicación que es servicios de Google Play, listo amigos, hicimos esta misión, ahora vamos hacia atrás, y aquí que vamos a hacer, vamos a reiniciar nuestro teléfono, vamos a apagarlo, vamos a reiniciarlo, y lo tenemos que volver a encender, o simplemente reiniciarlo, listo, bueno, listo, ya comenzó, ahí dice, un momento, vamos a esperar que salga la parte del Wi-Fi, porque es importante tener esa conexión Wi-Fi, o Internet, Internet hay que tener en este teléfono, listo amigos, aquí se va a quedar acá, en un bucle infinito, va a pasar 5.000 años, y aquí se va a quedar este teléfono, o al menos que se descargue, listo, aquí vamos a hacer un truco amigos, vamos a tocar ese muñequito que está abajo, y la G, listo, vamos a tocar esto, y me tiene que salir una ventanita abajo, vamos a adelantar el video, aquí me tiene que ir configuraciones, aquí puedes jugar con tus sentimientos el teléfono, porque te va a mamar gallo, bastante gallo, para que te salga este mensaje, así que hazlo, hazlo varias veces, haz lo mismo que yo hago, hasta que después de 20 veces, te va a salir este mensaje con configurar abajo, y vamos aquí a habilitar los servicios de Google Play, amigos, esta es la misión, desactivar primero los servicios de Google Play, para luego activarlo, y me deje seguir, listo, aquí vamos a saltar todas estas configuraciones iniciales, y ya te puedes decir que eres un crack, porque esto ya se solucionó, y ya tienes tu teléfono de vuelta, amigos, si eres olvidadizo, y se te olvidó tu cuenta, listo, aquí está de nuevo tu teléfono, o se te dedica a esto, amigos, cobra bien, porque el conocimiento es poder, listo amigos, entonces, ya tienes tu teléfono, aquí si te puede quedar algún error por el proceso, si te queda algún error, solamente restaura el teléfono desde ajustes, y ya, o si no, hazlo manualmente, amigos, entonces, ya listo, ya tengo todo para que tú lo hagas solito, entonces nos vemos en los próximos videos, en los próximos parches de seguridad, suscríbete, hablamos, chau chau.